¡Suscríbete al canal! 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 No te veo, dos días escapando del tiroteo Hay raideos, esta noche hay raideos Esta noche cae otro tiroteo Hay raideos, en el Pirineo Lolito, bájate un poquito Ven a verme, hace colocón conmigo Lolito, baja al Pirineo conmigo Hace colocón No, 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 si, si, si Hace colocón Hace Colocón Hace Colocón Hace Colocón Hace Colocón Agua mineral 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 Solante cabras 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 ¡Agua mineral! 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 Derraidearme, derraidearme No me raides, no me raides 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 No me raides, por favor No llego a fin de mes Te disparo con el sniper, no lo ves No lo ves, la madera, la madera y la piedra no llegan a fin de mes No lo ves, no me ves La madera, la madera, la madera y la piedra no llegan a fin de mes 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 No me raides, por favor, no me raides, por favor, por favor, no me raides, por favor, no me raides, por favor, no me raides, no me raides, por fin de mes, no me raides. Hace calor, sí. Aquí hace la temperatura perfecta para que el COVID se esparza, aquí, 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 hace la temperatura perfecta, perfecta, 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 Para que se propague el COVID Aquí, hace la temperatura perfecta Para que se propague el COVID Aquí, 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 aquí All the thing you say, all the thing you say Running through my head, running through my head, running through my head All the thing you say, all the thing you say Running through my head, running through my head, running through my head Hey, esto no es un p*** juego, vida real Esto no es un p*** juego, vida real Label James Label James Lebron James, Lebron James, Lebron James, bailing with the basket Lebron James, Lebron James, Lebron James, Lebron James, beating on with the basket Lebron James, hitting on with the basket Se muere con la pelotita, para arriba y para abajo, para adelante y adentrar Lebron James, Lebron James En casa del Putate En casa del Putate En casa del Putate En casa del putate, del putate, del putate, del putate Esto va a terminar Ha sido una buena noche, una buena noche Una buena noche, pero ahora nos vamos a ir Ahora nos vamos a ir Ha sido una buena noche Una buena noche, del putate En casa del putate, del putate, del putate Del putate, del putate, del putate